Comprar cosas por Internet es parte de la revolución tecnológica que ya es una realidad y que está presente en nuestra vida diaria. El incontenible avance de la era digital ha cambiado la forma de cómo vemos, percibimos y escuchamos el mundo entero. Informes publicados por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz afirman que el 51% de los consumidores utilizaron el Internet previamente para informarse de los autos que buscaban antes de llegar a las agencias automotrices para platicar con un vendedor. 61% de las personas consultadas afirman que los buscadores le ayudaron a encontrar marcas de autos o modelos específicos. De acuerdo con ComSat, 9 de cada 10 mexicanos investigó online antes de buscar su auto. Ver, comparar o incluso comprar un auto por Internet es relativamente fácil hoy en día. Tan solo en México existen más de 15 portales que ofrecen este servicio. Sin embargo, tampoco debemos dejar de lado que hay muchas páginas en redes sociales donde es posible anunciar o vender un coche. Aunque por su naturaleza, esta es una de las opciones menos recomendables. Lo mejor es hacerlo en páginas certificadas. Reporto para ustedes, MVM Televisión.